¿Cómo nace y qué es la Ruta del Empedrado? La Ruta del Empedrado es una iniciativa de las personas aquí presentes. Somos una forma de comité que estamos organizando en función de dejar de quejarnos, trabajar en conjunto y hacer que las cosas pasen. En función de eso se ha desarrollado esta ruta que tiene tres partes fundamentales. La primera, la activación deportiva, es una activación que queremos generar a partir del deporte en todos los ámbitos. La activación de los barrios, porque el objetivo en sí de esta organización es hacer visibles unas problemáticas y unas necesidades específicas de cada uno de estos barrios. Por ejemplo, en el barrio de San Sebastián se tiene planteado un proyecto que a continuación nos va a exponer un poco al díaonline.com En el barrio de San Sebastián, igualmente en el barrio de San Sebastián, igual tenemos una campaña que se desarrollará en función del proyecto o su iniciativa o su primera piedra en el sector del San Sebastián. La tercera etapa es una idea de activación y de reconocimiento entre personas, entre ciudadanos, para que podamos hacernos visibles ese día todas las marcas que están dentro de los 8 kilómetros del recorrido, para que puedan ese día limpiar sus fachadas, activarse y reconocerse, porque se generarán unas cartillas, en estas cartillas constarán todas las actividades económicas que están dentro de este sector, en un proceso de mapeo. Hemos generado la activación y la interacción de varias marcas, porque el sistema y el objetivo en sí dentro de la activación económica, digamos, de este sector, es elaborar una nueva dinámica del ecosistema de marcas latacungueñas, en este caso, y que ejercen su acción dentro del campo de la activación.